Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Ey, 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 como quisiera que estuvieras aquí Pa' tenerte cerca y juntos hasta el cielo subir Casi todas mis charlas son con la almohada Solo pienso en ti mientras miro fijo a la nada Y no sé qué hacer, porque te llevaste una parte de mí Nunca me hace falta el tiempo pa' acordarme de ti Traté de sacarte y solo te di entrada Si no lo siento por ti es porque no siento nada Solo dime dónde estás, salgo y a mí me voy a buscarte Que ahora ni el diablo me va a parar, la distancia me da igual Yo no soy de encariñarme, pero contigo nada es igual Solo dime dónde estás, que muero por encontrarte Darte todo lo que él no te da, no puedes ni imaginar Cuánto me cuesta aceptar que lo nuestro ya no va a ser igual Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Ahora ando como un tonto solo y mirando al reloj Mami, yo no sé lo que tú quieres de a mí Yo tan solo sé que quiero todo de ti Baby, por tu culpa olvido todo y solo recuerdo tu voz Ya no soy el mismo desde que te perdí Hay algo aquí dentro que no quieres salir Baby, tengo mal, mal, mal esta herida El tiempo sin tus cartas solo son horas perdidas El sabor de tu boca, mi boca ya no lo olvida Me perdí en tu calle y ya no encuentro la avenida Ya no aguanto más, más, más esta vida De soñar contigo en la noche y durante el día Yo pude olvidarte y no sabía lo que decía No supe apreciar ni valor a lo que tenía Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Volte a dormir No, no, no Es escalofriante Tenerte de frente, hacerte sonreír No, 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 no No, no Gracias.